Una deuda de 4.2 millones de lempiras por concepto de la tasa de bombería municipal asumirá la próxima administración de la alcaldía del municipio de la Seyben en el 2022, donde será fundamental que la cooperación municipal ordene la creación de una cuenta de bomberos para evitar las demandas por incumplimiento. En lo que va del año solo nos han cancelado el mes de enero a un 100% y el mes de febrero a un 50%. De ahí la deuda va todo lo que va del año hasta la fecha y pues dice la ley que en los primeros 10 días del siguiente mes tienen que cancelar lo que es recaudado y hasta el momento pues no se ha realizado y oscila en aproximadamente 4 millones la deuda de este año. ¿Eso significa que solo es de la administración del doctor Llerasabio? Sí, pues deudas atrasadas que dejó el señor alcalde Carlos Lleras, pues esa fue recuperada con despacho legal de Tegucigalpa y eso ya está al día. Además con el desembolso de los fondos que se debe realizar cada mes por la municipalidad por el concepto de la tasa de bombería que pagan los contribuyentes, las actividades de la Comandancia Central de Barrio Inglés tienen previsto realizar la compra de dos vehículos pick-up. El proyecto que tenemos programado en el plan anual de compras y contrataciones para el 2022 es la adquisición de por lo menos un vehículo completamente nuevo para uso de aquí de la estación y si tuviéramos todos los fondos pues prácticamente compraríamos los dos de un solo porque anda de un millón y pico de lempiras. Esto se hace a través de una licitación, de una compra conjunta, esto lo maneja Tegucigalpa, la gerencia administrativa a nivel nacional. De igual forma en los últimos días se realizó la contratación de forma permanente de seis personas que serán parte del recurso humano a las diferentes unidades del ente de socorro como la oficina de OXI, ambulancia y equipo de emergencia. He contratado más de seis personas, las compañías se comprendían de doce, ahora son de quince una y otra de dieciséis y reforzamos la OXI con un ingeniero civil, ya los planos de todo este correo de Atlántida y Colón, aquí nomás los hace la revisión el ingeniero, ya antes tendría que haber sido a San Pedro Sula y allá tienen sus trabajos y ese aspecto más bien nosotros estamos fortaleciendo todo este corredor. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras Humberto López.